¡Café con leche ya va a empezar! Muy buenas queridos amigos, comenzamos ustedes y yo como de costumbre, ustedes, mis invitados y yo, para compartir esta rica y sabrosa tacita de café con leche. Hoy, en este programa Plenamente Cubano, tenemos la suerte de tener a un primer actor cubano, alguien que ha entrado a nuestra casa, a nuestro hogar, a alguien que ha estado en teatro, en novelas, a alguien que tiene una trayectoria artística muy, pero muy grande. Hablamos del gran cubano, del gran primer actor y de la tremendísima persona que es nuestro amigo Tony Cortés, que se encuentra hoy aquí con nosotros y para mí, Tony, es un gusto que estés en el programa. Quisiera poder tener más de una hora para poder conversar contigo, porque sé que tienes muchas historias que contarnos. Y por eso vamos a ir directamente a lo que vinimos. Cuéntanos dónde naciste. Bueno, muchísimas gracias de estar aquí contigo, René y con Nancy, en este programa de Café con leche, la tacita de café con leche. Y sobre todo porque tú también eres un orgullo cubano y todo lo que has hecho por rescatar la historia de nuestro país, tanto fílmica como en imágenes y sobre todo a las personas que no conocen llevarle esa historia de primera mano. Muchas gracias. Después de esto, tengo que decirte que nací en Cuba en 1968, por tanto, ya soy una persona que los jóvenes le llaman old-fashioned. Bueno, 68 no es tan viejo, yo soy un poco mayor y todavía tengo la fuerza para poder continuar. ¿Naciste en La Habana? Nací en La Habana en un barrio capitalino llamado El Vedado. Todo el mundo dice que nació en La Habana. Yo tuve la suerte de que tanto mi madre como mi padre confluyeran en esa avenida de 17 y K, se enamoraran ahí y ahí empezaron a fundamentar su relación y su vida. Qué linda barriada. Yo soy de La Habana también, soy de La Vibura, de Vibura Park. Oiga, pero yo tengo unos recuerdos muy bonitos de esa acá, sobre todo de un club que se llamaba El Carachi. Me imagino que estaba a dos puertas. El Carachi era el club donde yo iba con 13 o 14 años, te cuento, a sacar a mi abuelo. Mi mamá me mandaba a las 12 del día, me decía, va y busque a su abuelo. Mi abuelo, una persona histórica, era uno de los tigres de Manferrer, que inclusive había servido años de prisión domiciliaria, nunca fue un comunista, fue siempre un, le decían ojos bellos. Ojos bellos porque yo los heredé también de aquella época. En aquel momento no se hablaba en mi familia que era haber sido un tigre de Manferrer. Después, con la historia y los estudios, aprendí varias etapas de los tigres de Manferrer. Pero siempre deduje y me relacioné mucho con la etapa que más me interesaba, la etapa anticomunista de los tigres de Manferrer. Entonces mi abuelo, ya en su última etapa, vestido de Drill 100, con más de 90 años, iba a tomarse sus traguitos de ron en el Karachi y mi madre me mandaba a buscarlo. Entonces yo me paraba, le decía al portero, Spina está ahí adentro. Y el portero me decía, sí, pero vamos a ver cómo se lo decimos. Porque Spina era un tipo de un carácter muy fuerte. Que también lo heredaste. También heredé ese carácter. Ya venía con los ojos. Todos los espinas, siempre, porque los cortés son muy saludables, muy cariñosos. Son cortés y los espinas son una espina. Sí, ahí sí se cumple fehacientemente la teoría del cortés es cortés. El espina es muy, muy peligroso. Entonces es como el Dr. High y mi te... Entonces la familia espina es muy complicada, pero es muy sincera. Es muy directa, que es la familia por parte de madre. Y los cortés son un pedazo de pan. Eso creo que ha sido el balance perfecto para yo llevarme la vida de la mejor manera. Es una barriada muy popular también, no solamente para los que no son cubanos. Nos están viendo en California o están... Son de otras nacionalidades. Sabemos que tenemos muchos mexicanos que no pueden... Espero que les encantan las historias de cubanos. Les cuento que esta barriada en la que nació nuestro invitado en el día de hoy era una barriada que se podría decir que era de una clase media alta. Total. Total. Y entonces tenían lugares muy emblemáticos. Hoy estamos hablando ahora del Karachi. Pero también tenían la pizzería Montecatini. La pizzería Montecatini. Mira, en 17 y F estaba la famosa casa patriarcal de H.U.M.A. De H.U.M.A. O sea, el H.U.M.A. que fue uno de las grandes marcas de Habano de la Cuba medieval. O sea, uno de los principales... Sí, sobre todo de la Cuba republicana. ...creadores de la famosa marca de Habano cubana. Donde estaba, bueno, obviamente Bolívar, Partagas, H.U.M.A. Yo recuerdo de niño ir a jugar ahí a esa casa porque Mariela Uthman, que era la hija de la nieta de... Bueno, es una larga historia de esa tradición familiar. Y finalmente la mal llamada revolución termina como que expropiando esa casa o se la permutan y le dan otra casa. Y cuando jugábamos allí, que ahí hoy por hoy está el Instituto de la Música. ¿Y qué es lo que jugaba, Antonio? Imagínate, nosotros jugábamos a tirar los punzones, los varones jugábamos a los punzones caer... ¿En el fango? En el fango que se le llamaba... Yo jugué a Kimbumbia. 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 Yo jugué a Kimbumbia también y había diferentes tiros y se tiraba también con la mano para arriba. Para arriba. Y bolas, o sea, jugábamos las canicas, las famosas canicas. Ahí tendrías más o menos qué edad. Tendría como nueve o diez años. Y ya tenías inquietudes artísticas. Sí, yo empiezo en el cine, en el cine cubano con ocho años, en una película de Tomás Gutiérrez Alea que se llamaba... O se llama Los Sobrevivientes. Los Sobrevivientes, un clásico de la cinematografía cubana. De esos años de cine cubano cuando realmente había personas que hacían un cine muy respetado. No importaba el tipo de ideas que tocaba ese cine. Aunque Los Sobrevivientes, al cabo de los años, tú ves esa película y te das cuenta que es una película que tiene muchas ideas detractoras con relación a la propia... No, no, era una crítica social y de la revolución. Ajá, de la revolución. Sí, de la más llamada revolución. Tomás Gutiérrez Alea, que es un gran cineasta, de hecho tiene tres películas, entre las cien películas más importantes del cine mundial. Tiene Lucía, tiene Memorias de Surdesarrollo y Los Sobrevivientes. Con ocho años ya tenías un papel en esa... Perdón, Lucía no, porque Lucía era de Humberto Solás. Lucía no eran Memorias del Surdesarrollo. Las doce sillas. Las doce sillas. Las doce sillas. Con Enrique Almirante. No, no, estaba Enrique Almirante y estaba también Reinaldo Mirabay. Reinaldo Mirabay. Reinaldo Mirabay, en paz descansa. Con una película muy simpática. Muy buena, muy buena. Inclusive he tenido experiencias de ver... Una comedia deliciosa. Sí, sí, sí. Mis hijos nacidos aquí en los Estados Unidos la han visto y me han dicho, papi, esa película es genial. Oye, perdóname los errores de... No, no. Estoy ahora memorizando contigo... Cada vez que uno se toma un café con leche con un amigo, es un intercambio de impresiones. Hoy estamos disfrutando y conociendo a este gran actor, a este gran cubano, a Tony Cortés, que nos va a seguir contando muchísimas cosas más. Y que también le tenemos algunas preguntas para ver cómo anda Tony con este tipo de preguntas. Preguntas muy interesantes que ya ustedes, a través de tantos años, conocen las respuestas. Café con leche. Ahí está a la venta. Más de cuatrocientos años de orgullo cubano. Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey, Oriente. La primera edición de esta colección que no debe faltar en ningún hogar cubano. ¡Cómprelo ya! La playa Seafood Bar, un paraíso que muy pocos conocen. Ubicado en Homestead Bay from Park and Marina, las más lindas vistas al mar. Mientras disfrutas de sus platos perfectamente preparados para que tengas una experiencia gastronómica increíble. Su variado menú complace todos los paladares. Desde el más suculento pescado frito hasta el mejor ceviche de Miami. Cerveza fría, música en vivo, ambiente familiar, espectáculos con grandes artistas los fines de semana. Además de su Tiki Bar, con servicio en la arena donde puedes disfrutar de la mejor pizza cubana. Piña colada y mojitos. Visita su website, laplayagrillseafoodbar.com, para más información. Por primera vez en la historia del exilio y de una forma original, el Miami Virtual Museum presenta la réplica de la sortija de José Martí. Con la compra de la sortija de nuestro apóstol, usted estará contribuyendo al rescate de las costumbres y tradiciones cubanas. Esta edición limitada puede ser tuya entrando a nuestra página web www.miamivirtualmuseum.com o llamando al 305-297-2216. Más del 80% de los estadounidenses y latinos necesitan reparación de crédito. Siendo este un tema tan importante, no es contenido para todos. Credit Care Solution te invita a que obtengas tu certificación en reparación de crédito con clases presenciales y virtuales. ¿Aprenderás a reparar tu propio crédito o comenzar tu pequeño negocio de compañía de reparación de crédito? Contáctanos al número que aparece en pantalla. ¡Inscríbete ya! Y recuerden, Credit Care Solution, donde su buen crédito comienza. Miami Virtual Museum, una manera única de ver la historia. Disfrute de grandes exposiciones desde la comodidad de su hogar, a cualquier hora y lugar, con amigos y en familia. ¡Inscríbase ya! Su acceso es muy fácil. Te puedes conectar a través de tu teléfono, tablet o computadora. Si tiene un sistema de lentes VR, la experiencia será espectacular. Miami Virtual Museum ya está aquí y ha llegado para que disfrutes de tu historia y la transmitas a tus descendientes sin importar la distancia y el tiempo, uniendo generaciones. Para más información, visite su página web www.miamivirtualmuseum.com Si eres participante del programa WIC, Florida Baby Food es la tienda para ti. Contamos con todos los productos aprobados por WIC. Sus marcas favoritas, frutas y verduras frescas. Estamos en Miami, Broward y ahora con muchas localidades en Orlando, Castleberry, Plant City y Tampa. Florida Baby Food, por más de 35 años, brindando servicio de calidad y conveniencia cerca de usted. Florida Baby Food, haciendo que su experiencia de compra sea fácil y placentera. Tony, yo quisiera en este continuar de programa que me contaras un poquito si ya desde esa edad eras precoz en el amor. No, no, yo creo que a los ocho años, mira, siempre, o sea, en el caso nuestro tenemos acercamientos a imágenes subliminales que tú le llamas amor. O sea, siempre te gustan, por ejemplo, a mí me gustaban las muchachas rubias de ojos azules, ese prototipo de mujer, me encantaba y tú tenías ese acercamiento romántico, por decirlo. Pero yo creo que más que todo estaba concentrado en que me apasionaba mucho el arte, me apasionaba mucho el tema de las cámaras. De hecho, yo tengo una anécdota en Los Sobrevivientes, que Tomás Gutiérrez Alea ya nos había marcado las posiciones. Si mal no recuerdo, Regino era el director asistente de Tomás en ese momento y estaba detrás de los niños que actuábamos en la película. Y entonces a mí se me ocurrió coger pica-pica, una frutica que daba pica-pica, un escorzor muy grande en la piel, era como una alergia enorme. Y entonces se lo empecé a meter en todos los vestuarios de los actores. Como una broma de niños. Como un chiste. Y me acuerdo que era una escena en el cementerio de La Habana. Y estábamos haciendo esta escena, se rodaba en 36 milímetros. Por ejemplo, el pie de película era muy costoso para aquella época y había mucha tensión de cortar por algo que pasara, excepto que fuera un error actoral. Y entonces cuando empezamos la escena, dice, luces, cámara, acción, y empezamos a rodar, la gente le empezó a entrar en pica-pica. Y todos terminaron de la mejor manera que podían aguantar. Y cuando cortaron empezaron a decir malas palabras y qué sé yo. Y yo había echado el pica-pica porque yo a la que quería ver bailando era a la muchachita que tenía mi propia edad, o sea, nueve años. O yo tenía ocho. Como para llamarle la atención. Para llamarle la atención y compliqué a toda la afirmación. Y complicaste todo. Y entonces empezaron a buscar el culpable. Pero era honesto. Y cuando yo vi que la situación se está viviendo, levanté la mano y dije, yo fui el que le puse pica-pica. Entonces me regañaron, me castigaron, mi mamá me dio dos o tres cocotazos. Pero al final yo creo que todavía está en la memoria de todas las personas que estaban ahí. Todo el mundo. Ana Viña, la gran y primera actriz en esa película de los sobrevivientes, hacía el personaje como de madre, ¿no? Y Vicente Revuelta estaba en la película también. Y años después, ya yo adolescente, me decían qué clase de cabrón tú eras. Por aquel pica-pica, que no se les olvidó nunca. Nunca se les olvidó. Ya de ahí tu carrera fue más vertiginosa. Empezaste a aparecer en muchísimas series. Salté a la televisión. Saltaste a la televisión. Salté a la televisión, empecé a hacer unos programas que se llamaban Nuestros Hijos. Que me acuerdo que era Puerta, el director. O sea, después hice comedias, teatros ICR, dramatizados, aventuras. Y ya de adolescente salté a las novelas. Entraste sin pedir permiso en todos los hogares cubanos. Sí. Las personas ya esperaban los programas en los que tú participabas, no solamente por el programa, sino por disfrutar tu actuación. Tuve dos cosas importantes. Tuve la bendición de Dios y tuve la suerte de tener la madre que tuve que me llevaba. Yo era como la extensión de ella. Ella había sido modelo en los años 50 y decía dos líneas en la televisión de los 50. Y ella quería haber sido más. Y entonces como que... Se vio en ti. En mí y en mi hermana siempre nos puso buenos libros en las manos. Nos contaba buenas historias y anécdotas. Y nos despertó esa pasión por el arte en sentido general. O sea, mi mamá era de las que se paraba delante de una pintura y le buscaba la razón de la pintura. Y eso nos ayudó muchísimo y después nos guió. Hasta los 16 años ella iba a todos los programas conmigo. Me cuidaba, me protegía. Me decía que era lo bueno o lo malo. Y entonces ya después de los 16 me dijo, bueno, ahora es hora que tú sigas solo. Pero qué bonito que estamos recordando y que hables así con esa pasión de tu mamá. Que tengas ese recuerdo de esos primeros años de tu vida. Yo creo que la vida continuó no solo para ti, sino para todo el pueblo cubano. Y se empezaron a manifestar muchas personas ya no solo en contra de la dictadura cubana, sino que optaron por emigrar, por irse de Cuba. Mira, yo quiero agregarte aquí algo interesante. Porque esto no se discute mucho en la televisión. O sea, no se habla. Yo creo que siempre se ha hablado de diferentes exilios. Y esos exilios el respeto no se compra. O sea, el respeto hacia el exilio de ustedes, que fue un exilio totalmente diferente al mío y totalmente diferente al exilio que está ocurriendo en estos momentos. No vamos a cuantificar los exilios. Más bien vamos a hablar de los valores de esos exilios. Hubo un primer exilio que se fue a la desesperada. Se fue con la conciencia de esos padres que tuvieron la visión de ver que el comunismo iba a ser un desastre. Era un desastre. Pero ese olfato, esa visión de ese primer exilio los llevó a pasar un trabajo enorme. Porque hay que conocer la historia de esas primeras personas que llegaron. Los Peter Pan, los de Camarioca. Esas personas que llegaron, llegaron a una ciudad que por primera vez se abría. A esas personas que traían una cultura diferente y tuvieron que pasar racismo. Tuvieron que pasar humillaciones. Tuvieron que hacer trabajos que no por ser trabajos, eran trabajos que eran bastante duros y deplorables. No habían incentivos económicos, no habían apoyos y no había una serie de cosas que por el tiempo después hubo. Esas personas fueron las que fundaron esta sociedad que nosotros vivimos. Por eso cuando yo hablo con algunos extranjeros que me dicen ustedes, los cubanos, yo les digo, aguántate un momentico. Esto era pantano y ciénaga cuando llegaron los cubanos como primera generación de cubanos y construyeron el Miami actual. De varias razones, no vamos a entrar ni a polemizar con eso. Pero eso se debe a un gran respeto a esa comunidad. Es muy interesante tu análisis y yo lo comparto. Pero me remonto un poco a la historia de nuestro país, de Cuba. Y tengo que recordar que ya en el año primero, la primera inmigración grande de más de 100.000 cubanos, ocurre precisamente en 1895, donde muchas familias criollas, criollas me refiero a esa mezcla de español con nativo, efectivamente, o con mulato o mulata. Entonces, ¿qué pasa? Que estos muchachos, ya desde 1864, habían mandado a los Estados Unidos, a muchos de esos muchachos, a estudiar acá. De hecho, y esto es un paréntesis para que ustedes sepan por qué este programa hoy es plenamente cubano. En 1864 llega a Cuba Nemesio Guillot. Nemesio Guillot fue quien llevó el primer bate de pelota a Cuba. Y lo lleva, conociendo ya las reglas del béisbol que las había aprendido aquí en Alabama, y lleva a Cuba ese deporte. ¿Qué sucede? Unos pocos años después, en 1871, viene el famoso fusilamiento de los estudiantes de medicina. Y el cubano asume con el béisbol una forma de protesta contra la colonia española. Total. El capitán general de la isla lo prohíbe, prohíbe jugar el béisbol, la pelota, porque dice que no era un juego de reyes, sin saber que ya los cubanos eran casi, casi los reyes del béisbol. Tan es así que lo empezamos a exportar. Martín Digo. No, no, no solamente el primer cubano que juega, que es Esteban Bellán. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a invitar a los televidentes a ver un fragmento del documental La Bola se va, y ya los espero para estar aquí, con esta tacita de café con leche y con este gran invitado en el día de hoy. Aquí los esperamos. A todos los cubanos nos encanta el béisbol. Es que el béisbol es el deporte de nosotros los cubanos. El béisbol es tan cubano como los cigarros, la coladita, la croqueta, el mambo. Los cubanos hemos sido pioneros desde los primeros días del juego. Desde Esteban Bellán, quien en 1871 se convirtió en el primer jugador nacido en Latinoamérica en competir en una liga profesional de béisbol en los Estados Unidos, hasta el miembro del Salón de la Fama, Tani Pérez, y el señor de los White Sox, Mini Miñoso. Pero, ¿cómo este gran deporte llegó a Cuba? Es que la historia del béisbol no es tan predecible como se suele decir. Existen evidencias de que se han practicado juegos con un palo y una bola desde el inicio de la civilización. Antiguas culturas como la persa, egipcia, griega y maya practicaban estos juegos como una forma de diversión y como parte de ciertas ceremonias. Luego, juegos de este estilo se extendieron durante la Edad Media por todo Europa y se popularizaron en varias formas. Los europeos introdujeron juegos similares en sus colonias de América alrededor del siglo XVI. Además, según cronistas españoles que viajaron a Cuba en diferentes expediciones, documentaron que los aborígenes cubanos, específicamente los taínos, jugaban el juego de vatos. Este consistía en pegarle a una bola hecha de resina y hojas moldeadas y le daban a esta con una rama de árbol cortada al estilo de una pala. Otros lingüistas han relacionado el origen de las palabras bate, inglés bat y batear, con las correspondientes bate y vatos, usadas por los taínos. En realidad, todo lo antes dicho es solamente la evolución de este deporte. De cualquier forma, es en 1845 en Nueva York que Alexander Cartwright publica las reglas conocidas como la Sneakerbocker Rules, dando así inicio a la forma moderna del juego. Se sabe que el béisbol se introdujo a Cuba alrededor de 1860 por cubanos que estudiaban en los Estados Unidos, así como marineros norteamericanos que hacían escala en los puertos de la isla. A partir de entonces, el béisbol se extendió rápidamente por toda la isla. Se dice que el primer cubano que trajo un bate a Cuba fue Nemesio Guillot en el año 1864. Guillot aprendió a jugar en Móvil, Alabama, y después de él, dos cubanos más fueron enviados a Móvil, incluido su hermano Ernesto Guillot. Una vez que regresaron a Cuba, estos pioneros cubanos fundaron el club de béisbol de la Habana, Habana Baseball Club, el primer equipo de béisbol del que se tenga conocimiento, no solo en Cuba, sino en toda América Latina. Otro dato histórico e interesante es que durante la Guerra de Independencia Cubana, el béisbol se convirtió en símbolo de una Cuba moderna, desvinculada ya del colonialismo. En 1869, las autoridades coloniales españolas prohibieron la práctica de este deporte, lo cual impulsó al jugador cubano Esteban Bellán a emigrar. Una vez en los Estados Unidos, Bellán se convirtió en el primer jugador de origen latino que participó en las grandes ligas de béisbol estadounidenses. Entonces, las famosas corridas de toros empezaron a ser desplazadas por el nuevo deporte. Si eres participante del programa WIC, Florida Baby Food es la tienda para ti. Contamos con todos los productos aprobados por WIC, sus marcas favoritas, frutas y verduras frescas. Estamos en Miami, Broward y ahora con muchas localidades en Orlando, Castleberry, Plant City y Tampa. Florida Baby Food, por más de 35 años brindando servicio de calidad y conveniencia cerca de usted. Florida Baby Food, haciendo que su experiencia de compra sea fácil y placentera. A esta a la venta, más de 400 años de orgullo cubano. Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey, Oriente. La primera edición de esta colección que no debe faltar en ningún hogar cubano. ¡Cómprelo ya! Por primera vez en la historia del exilio y de una forma original, el Miami Virtual Museum presenta la réplica de la sortija de José Martí. Con la compra de la sortija de nuestro apóstol, usted estará contribuyendo al rescate de las costumbres y tradiciones cubanas. Esta edición limitada puede ser tuya entrando a nuestra página web www.miamivirtualmuseum.com o llamando al 305-297-2216. History, legacy, quality, and amazing taste is what you will find in a bottle of Bash Gabrielsson Cognac. Crafted to perfection and perfect for any occasion, Bash Gabrielsson Cognac is a one-of-a-kind masterpiece. Available online and in stores near you. Oye, esto ha sido como un poquito, un paréntesis para... Ya Nancy lo dijo. ...con la pelota. Quiero agregarte, y quiero que me regales ese documental, pero también quiero agregarte que nosotros los cubanos, en aquella época de los 1800, ayudamos también con dinero viniendo de Cuba... ...para la primera de George Washington. Bueno, se ayudó mucho aquí para los Estados Unidos en su problemática que estaban... De independencia. De independencia, pero también se hicieron muchas obras importantes en Cuba, porque tenemos que recordar una Marta Abreu, que hizo grandes teatros que están aún en pie, y sobre todo unas grandes donaciones. Marta Abreu es una de las cubanas que más dinero dio, que también está en uno de los documentales de Ocuyo Cubano, La Vida de Ella, que también te lo vas a llevar en el día de hoy. Me gusta mucho ese análisis que tú haces de las diferentes inmigraciones. Estuvimos remontándonos a los años 60, cuando comenzó... Después viene el Mariel, después viene la crisis de los balseros, y ahora, bueno, desde los balseros para acá, esto no... ¿Qué nombre le pondrías ahora? Ahora es una mezcla muy interesante de inmigración, porque es una inmigración, y no quiero herir a nadie, pero es una inmigración donde los valores han cambiado, donde realmente es una inmigración con una gran sustento y base política por la situación y desesperación que hay en Cuba, pero tú oyes más el hambre y la miseria. Y cuando la inmigración cubana empieza a oírse la palabra hambre y miseria, ya empieza a desdibujar el verdadero hecho de la inmigración cubana, que es la falta de libertad y de expresión. Entonces, a muchos los corrijos, cuando me hablan... Ahora es una locura con lo del parol. Cosas que realmente tienen un basamento legal, porque antes del parol se llamaba unificación familiar. Y todo el mundo tiene derecho a unificarse con su familia. Ahora, lo que no se puede es desdibujar el tema de la falta de libertad de expresión que hay en Cuba, la dictadura que ha hecho... Hay todos los presos, más de mil presos políticos, donde cuando una persona que está llegando aquí habla de hambre y miseria, que es verdad que existe en Cuba, le está quitando el valor a los presos políticos. Por eso me fastidia, y perdóname que use una palabra que no está en mi vocabulario constantemente, pero me molesta sobremanera que hayan cubanos que lleven más de 10, 15 años aquí y que todavía no le presten, o confundan, vamos a hablar, que confundan el tema de la cubanía con el tema del aplauso a un equipo de béisbol como este, que todo el mundo sabe que la dictadura ha estado manipulando a los deportistas o a los artistas. Y entonces viene la respuesta, bueno, pero los duques y los fulanos. Bueno, mira, todos fuimos manipulados. Todos fuimos manejados, adoctrinados con hilos invisibles. Pero es el mismo hecho que hay personas que aquí, y esta es la respuesta al tema del béisbol, hay personas aquí que juegan a las grandes ligas, que han jugado a las grandes ligas, que son nombres que están con letras doradas en la historia del béisbol americano y cubano, y dicen, no voy a participar con ese grupo. Ya ahí debería haber una alineación desde el punto de vista del resto de los peloteros que digan, bueno, si no va a estar Candelita Iglesias, si no va a estar Aroldi Chasman, si no va a estar Pui, si no va a estar Abreu, de los White Shop, que ahora cambió de equipo, no voy a estar yo, Joan Moncada. Pero Joan Moncada, que para mí es una persona que no tiene ningún valor de ningún tipo, y a mí me gustaría encontrármelo para decirle que usted es un perro descarado, a lo cubano, con un tabaco habano. Claro, hay que aclarar que ese carácter no le daste de tu abuelo. Claro, claro. Entonces, está mal que nosotros mismos nos pongamos, ¿por qué quieres jugar con el Team Aceres? Además, el otro día estaba haciendo un análisis con otro amigo muy inteligente que me decía, ¿cómo esta gente manipula algo que le llaman el Team Aceres? O sea, le ponen una palabra muy cubana, Aceres, pero le llaman Team. Y Team es en inglés. A un equipo que al final es el equipo Cuba, que ellos permitieron armar. Permitieron armar, porque no es el que más valores tenía, o el que mejor béisbol jugaba, sino el que a ellos le convenía y aceptara su disciplina. Y le enriquece las arcas a esos gobernadores cubanos. Pero más denigrante es lo que ha hecho el Miami, el club de béisbol de nosotros en Miami. Que prohibió la entrada a algunas personas. O sea, esto es interesantísimo. Estamos en un país libre del derecho a usar nuestra expresión. Nosotros hemos visto pullovers de Live Black Matters, ¿no? Correcto. Pullovers en contra de, en la presidencia de Trump, en contra de Trump. T-Share, en contra de lo que sea. Y eso se ha respetado. O sea, inclusive se aplauden esos movimientos. Entonces, ¿cómo es posible que los Miami Marlins permitan entrar un teacher que diga Live Black Matters y no permitan entrar un teacher que diga Patria y Vida? Entonces nosotros sí podemos hablar de racismo. Y más cuando ese estadio lo pagamos nosotros los contribuyentes cubanos. En un lugar meramente cubano. Es denigrante y ofensivo. Bueno, hubo una reunión, tengo entendido, hubo una reunión para ver cómo iban a ser los puntos de entrada del estadio. Y el comisionado Manolo Reyes se opuso literalmente y plantó bandera como buen cubano. Un saludo a Manolo Reyes. Donde él dijo que con esas condiciones entonces no se iba a poder permitir porque no iban a estar de acuerdo. Las condiciones eran esas, que no podían entrar con ciertos letreros políticos, que no podían entrar con vestimentas políticas. Mira, es un tema un poco delicado. Y yo te voy a decir algo más. Yo creo que el gran problema de los cubanos en estos momentos y en esta inmigración y en ese cubano que está en Cuba hoy por hoy es la educación. Nosotros venimos de una generación en la que tuvimos grandes maestros, donde teníamos maestros de profesión, maestros que habíamos heredado de un sistema diferente a este sistema totalitario, que nos enseñaron cívica, nos enseñaron moral, nos enseñaron respeto. Porte y aspecto. Tú acabas de contar ahora la influencia educacional de tu madre en el sentido de, como te decía, lo importante que era cultivar la... Y culturizarse uno como persona. Hoy por hoy, desgraciadamente, los abuelitos que hay en Cuba son personas nacidas dentro de ese régimen. Personas que no solamente han sido adoctrinadas, sino que carecen de muchísimo conocimiento de por qué realmente nosotros los cubanos debemos sentirnos orgullosos de ser cubanos. Esto se da mucha vergüenza cuando dicen, aquí yo prefería haber nacido en otro país. Y se equivocan. Yo hice un post, mira, yo hice un post, un video, apoyando al Tim Usa y mis razones por las cuales yo apoyaba al Tim Usa. Y se hizo viral en las redes sociales y mucha gente empezó a escribirme apoyándome y otros, obviamente, que son los haters, estos gastrocomunistas, Díaz Canel y demás, a acusarme de falta de cubanía. La cubanía es un concepto y un sabor que tú lo llevas en tu corazón, en tus palmas, en tu rincón. Como decía José Martín, cubano eres donde estés, porque llevas lo tuyo adentro, el verdadero cubano. Qué bueno que hayas mencionado, Martín. Y te voy a interrumpir un minuto porque le quiero contar a los televidentes, y a ti también te vas a enterar en este programa, La historia de Martín es muy bonita en todos los sentidos. Desde muy joven, a los 16 años, es obligado a trabajo forzado durante dos años en canteras de cal, allá en La Habana, en San Lázaro. Ahí él se enfermó de los pulmones para toda su vida. A los dos años lo destierra en España y él coge un eslabón de la cadena que lo aprisionaba y se manda a hacer una sortija que tuvo con él durante toda su vida hasta el día de su muerte. Una sortija que decía la palabra Cuba. Un grupo de personas del Miami Virtual Museo nos hemos reunido y estamos lanzando por primera vez... La sortija, yo la vi, yo vi. La sortija de Martín. Y es muy interesante porque el propio Martín dice, literalmente, esta sortija es la única que queda bien en mi dedo anular porque es la que me compromete con la libertad de Cuba. El Miami Virtual Museo no pretende que la sortija una a todos los cubanos porque eso es una misión casi imposible. Pero sí pretende que la persona que tenga la sortija pueda ser reconocida como una persona que desea una mejor Cuba. Una Cuba con libertad y una Cuba donde la persona más humilde pueda llevar un plato decente a su mesa. Es bonito conversar sobre Martín. El 20 de mayo vamos a presentar el documental nuevo que hemos hecho de él, que es Obre y Vida de Martín. Y vamos a contar de un martillo hombre que tuvo cuatro mujeres, dos marías y dos carnes. Y cómo inclusive aprendió a jugar ajedrez para poder llegar a sus novias. De mujer, pues de mujer, quizás mueras de una mordida, pero no empañes tu vida hablando mal de mujer. Oiga, con esto sí, vamos a ir a otro corte. Vamos a seguir ustedes y yo y el invitado que está con nosotros, que es un invitado de lujo, hablando de estas cosas que solamente se hablan cuando uno se toma una rica y sabrosa tacita de café con leche. A esta a la venta, más de 400 años de orgullo cubano. Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey, Oriente. La primera edición de esta colección que no debe faltar en ningún hogar cubano. ¡Cómprelo ya! La playa Seafood Bar, un paraíso que muy pocos conocen. Ubicado en Homestead Bay from Park and Marina, las más lindas vistas al mar. Mientras disfrutas de sus platos perfectamente preparados para que tengas una experiencia gastronómica increíble. Su variado menú complace todos los paladares. Desde el más suculento pescado frito hasta el mejor ceviche de Miami. Cerveza fría, música en vivo, ambiente familiar, espectáculos con grandes artistas los fines de semana. Además de su Tiki Bar, con servicio en la arena donde puedes disfrutar de la mejor pizza cubana. Piña colada y mojitos. Por primera vez en la historia del exilio y de una forma original, el Miami Virtual Museum presenta la réplica de la sortija de José Martí. Con la compra de la sortija de nuestro apóstol, usted estará contribuyendo al rescate de las costumbres y tradiciones cubanas. Esta edición limitada puede ser tuya entrando a nuestra página web www.miamivirtualmuseum.com o llamando al 305-297-2216. Más del 80% de los estadounidenses y latinos necesitan reparación de crédito. Siendo este un tema tan importante, no es contenido para todos. Credit Care Solutions te invita a que obtengas tu certificación en reparación de crédito. Con clases presenciales y virtuales. Aprenderás a reparar tu propio crédito o comenzar tu pequeño negocio de compañía de reparación de crédito. Contáctanos al número que aparece en pantalla. ¡Inscríbete ya! Y recuerden, Credit Care Solutions, donde su buen crédito comienza. Miami Virtual Museum. Una manera única de ver la historia. Disfrute de grandes exposiciones desde la comodidad de su hogar, a cualquier hora y lugar, con amigos y en familia. ¡Inscríbase ya! Su acceso es muy fácil. Te puedes conectar a través de tu teléfono, tablet o computadora. Si tiene un sistema de lentes VR, la experiencia será espectacular. Miami Virtual Museum ya está aquí y ha llegado para que disfrutes de tu historia y la transmitas a tus descendientes sin importar la distancia y el tiempo, uniendo generaciones. Para más información, visite su página web www.miamivirtualmuseum.com Si eres participante del programa WIC, Florida Baby Food es la tienda para ti. Contamos con todos los productos aprobados por WIC. Sus marcas favoritas, frutas y verduras frescas. Estamos en Miami, Broward y ahora con muchas localidades en Orlando, Castleberry, Plant City y Tampa. Florida Baby Food. Por más de 35 años brindando servicio de calidad y conveniencia cerca de usted. Florida Baby Food. Haciendo que su experiencia de compra sea fácil y placentera. Bueno, aquí seguimos hablando de Martí, hablando de tu vida, de la infancia, de la juventud. Hemos hablado inclusive del fenómeno que está ocurriendo con la inmigración actual. Hemos hecho también un repaso a este juego mundial donde vinieron el equipo supuestamente Tim Haceres. Para todas las personas que nos están escuchando, vamos a recordarles que Haceres es, en un significado literal, un conjunto de monos con mal olor o monos apestosos. Y bueno, yo creo que ahí sí le quedaba muy bien el nombre de Haceres a ese equipo. Quiero que nos cuentes ahora de las películas que estás haciendo, de las que ya has hecho aquí en Estados Unidos. Pero comienza con la trayectoria de cuando fuiste al Canal 41. Sí, yo llego aquí a Miami, procedente de México. Trabajaba con Televisa. Vengo inclusive a un fin de año prácticamente a hacer unas compras de juguetes para los niños y regresar. Tenía un contrato con Televisa vigente y tenía que regresar a México. Y entonces me hacen una propuesta de Telemundo y hago un casting para una novela y finalmente termino contratado con un contrato muy interesante, muy bien remunerado en el Canal 41. Y comienzo mi etapa aquí en Estados Unidos. Muevo a toda mi familia de México para... Vendo una casa en México y nos movimos para acá, para Miami. Y aquí me establezco. Hicimos Casados y Algo Más, La Cosa Nostra, La Flor de Jailía. Hicimos muchísimas cosas bien interesantes en el Canal 41 por tres años. Después salto a la mega. Ahí comienzo con María Elvira Salazar, actual representante nuestra en Washington. Claro, la congresista. La congresista. Hicimos Sobre Mis Pasos, donde fui nominado por varios premios Emmy. Después hice Raíces y Recuerdos. Hicimos muchas cosas. Salté después a Univisión. Y finalmente creé un canal de televisión. Igual que tú, que he sido siempre muy inquieto. En Roque. En Telecaribe, con una señal del 18. Después Telecandela. Y finalmente llegué a lo que estamos hoy, que es Cachito Universal Studios. Son los estudios más grandes, que eran propiedades de Telemundo. Y tuvimos un grupo de inversionistas para... Compramos el canal. O sea, lo que eran los estudios. Las facilidades. Y ahí creamos en TV USA, una plataforma a través de un app que usted lo puede buscar. Ya desarrollamos todo lo que es el Café Cachita. Y ahora un excelente Café Gourmet, que te voy a invitar, que se llama Gran Havana. Que además cotiza en la bolsa de valores en este momento. Con Cachito Universal Studios, creamos todo un contenido y en este momento nos hemos diversificado. Y cada salón le hemos puesto un nombre representativo para una cultura que está presente aquí en Miami. Sebastián Benio, que lo opera, o una compañía productora asociada con nosotros. Porque yo creo en las asociaciones. Yo creo en las personas que pueden aglutinar y hacer que algún producto sea mucho más grande. Tanto Alain Piedra como yo hemos creído en eso. Y nuestro senior de finanzas, Julio, que nos apoya en todas estas ideas, que parecen locas, pero que al final llegan a un buen puerto. Y tenemos Sebastián Benio, que es para la comunidad venezolana fundamentalmente. Ahí se hace un programa muy famoso, que se llama Free Cover, que invita y trae artistas. Que se pueden ver, porque vamos a poner aquí en pantalla cómo pueden ver esa programación. Sí, a través también de YouTube pueden verlo. Y nuestra aplicación. Después creamos el concepto de Celia Cruz, donde Celia Cruz Salón, donde nuestro gran amigo Homer Pardillo nos ha apoyado mucho con preservar el nombre de nuestra guarachera de Cuba. Entonces, ahí hay salsa, ahí hay merengue, República Dominicana, Colombia, vallenato. Es decir, que en la actualidad estás en tu charco. Estás en tu jugo. Y por último, hemos hecho Olympus Salón, que es un reality show sobre la comunidad LGBTQ+. Más, sí, que lo dirige y lo produce Maritrini, que es un ícono de esta sociedad de inclusión que vivimos en este momento. Además, que es un espectáculo donde van muchas familias heterosexuales. No necesariamente porque son artistas. Yo no había visto un concierto. Después busqué a Ron Paul en el mercado americano este de transformismo y realmente hacen un trabajo impresionante. Sí, Ron Paul es un gran activista que defiende mucho los derechos. Porque al final cada cual... Tiene derecho a hacer lo que sea. Efectivamente. O sea, nosotros... Había una expresión en Cuba que no se puede mencionar aquí en televisión, pero una expresión que resumía mucho. Cada quien hace con lo... Con lo de atrás lo que quiera. Es un tambor. Y se lo da a tocar a quien quiera. A quien quiera. Ahora, realmente nosotros artísticamente hemos crecido mucho. En esta inquietud que no... Con mi fiancé, hemos creado también una compañía que se llama Aline Entertainment. Y con Aline he empezado a desarrollar un cine muy de migrantes aquí en Miami. Hicimos primero nuestra primera película asociada con One Movie, One Film y Pantalla. Hicimos Millonarios Sin Amor. Que obviamente los detractores dicen... Pero ¿dónde está? En Amazon. Búscala en Amazon. Es una de las películas latinas más vistas y más descargadas en este momento. Vamos a ponerlo aquí para que el nombre de la película... Y vamos a tratar de que todos ustedes puedan disfrutar de un cine. Después hicimos Mírame Así. Después hicimos Farándula. Y ahora tenemos una asociación con un productor colombiano, El Duque. Y con Green Valley, Green Film. Y One Movie, One Film. Donde hemos hecho ya tres películas más. En este año, tres películas más. El Día de mi Suerte. La película que hicimos con Chocolate. Y ahora recién comenzamos a robar otra película que se llama La Fe. Todo esto con actores colombianos, venezolanos, cubanos. Lo que es Miami. Es esa mezcla, ese crisol de naciones. Esa es una serie muy heterogénea. Y hay que darle oportunidades a todos los talentos. Obviamente. Ahora hubo una polémica muy grande. Porque uno de los productores míos asociados. Que hemos vendido estas películas a una plataforma que se llama Monetize. Que es una excelente plataforma. Que debería todo el mundo. Yo quisiera que pusieras eso. Porque cualquiera puede ganar dinero. O sea. Ni con Netflix, ni con Julio, ni con Amazon, ni con iTunes. Te pagan para atrás cuando tú ves. O cuando tú consumes un contenido. Monetize está pagándole al consumidor para atrás. Es un modelo de negocio diferente. Y es un modelo de negocio que también agrupa una red social dentro de eso. Que es una red social de artistas. Si tú estás en el negocio, en el negocio del contenido. O de las movies, o de Watch TV. Ahí tienes que estar. Entonces, se estrenó Farándula. Se hizo un preestreno en La Habana. Muchos detractores salieron a decir. ¿Por qué Tony Cortés no prohibió ese estreno en La Habana? Primero. Cuando tú estás en el negocio. Tienes que entender cómo funciona el negocio. Tú lo sabes. Cuando tú haces una película. Y tienes tres productores ejecutivos. En igualdad de condiciones. En igualdad de dinero. Correcto. Tú tienes que respetar esos contratos. Y después que se hace la venta de la película. La plataforma adquiere un poder sobre ese proyecto. O sea. Cuando tú creas un proyecto. Tú no sabes para dónde va ese proyecto. Tú quieres que vaya para donde tú quieres. Yo quiero ganar un Oscar. Pero eso es independencia de la. Esta plataforma nos ofrece 200 cines en Estados Unidos. Para un cine. Vamos a llamarlo. Low budget. Un cine de bajo presupuesto. Tener 200 salas es algo increíble. Es algo increíble. Entonces, todo mi cine. Es un cine de denuncia social. Por ejemplo, Farándula. Esta película. Es un emigrante cubano. Que cuenta todo lo que tiene que pasar. Inclusive hasta prostituirse para llegar a tierras de libertad. O sea. Es una denuncia fuerte. Entonces, uno de los productores. Coordinó con la plataforma para hacer un preestreno en La Habana. Yo me reí. Dije. No lo van a aceptar. No lo van a aceptar. Pero estos tipos son unos grandes manipuladores. O sea. El Castro comunismo. Lo mismo. Aceptaron hacer la proyección. Pero me impedían a mí entrar a Cuba. O sea. Yo no podía entrar a ver mi preestreno. Ok. Perfecto. Si se estrena. Yo lo vi también. Si se estrena. Si se hace un preestreno. Yo lo veo como una denuncia que se está haciendo ahí mismo. Aunque ellos manden. Aunque ellos manden a sus acólitos a aplaudir. No importa. Se hizo. Y yo no podía ir. Inclusive yo le dije a la plataforma. No quiero que el preestreno se haga en La Habana. Y ellos dijeron. Vamos a hacerlo en La Habana. Ok. Que se haga. O sea. No puedo ir en contra de eso. Yo creo que sería. Mi contractualmente. Sería bueno aclarar un poco. Y también tenía que darle el respeto a Jazz Vila. Que se lo merecía. Que era el creador del proyecto. O sea. Era una obra escrita y dirigida por él en teatro. Y después yo la llevé al cine. Entonces fue un éxito. Fue una forma. Fue un éxito. Y también además del éxito que haya sido ese preestreno. Yo creo que el éxito mayor desde el punto de vista mío como cubano. Es haberse lo hecho a ellos ahí. Y que sirvió también para demostrar una vez más. La censura de un gobierno dictatorial. Prohibiéndole la entrada. Al productor ejecutivo. Al productor ejecutivo. O sea. Pudo ir la productora. En la denuncia también. Pudo ir la productora ejecutiva. Que es americana. Y viaja con su pasaporte americano. Y pudieron ir muchos actores. Yo soy americano. Pero yo como cubano. Tengo que entrar como cubano ahí. Y eso es algo que no voy a admitir. Y además ellos me tienen un lockdown. Que yo no puedo entrar a Cuba. Cosa que también le agradezco. Porque mis palmas yo las tengo en mi casa también. Mira. Lamentablemente el tiempo se nos va conversando. Ha sido muy interesante conocer cosas tuyas. Ver cómo te emocionaste cuando hablaste de tu mamá. Sí. Y eso yo lo espero mucho que Dios la tenga en su gloria. De ti ya sabemos que a los ocho años le echaste pica pica a la gente en la filmación de un rodaje, una película. Sabemos también todo lo que nos has contado, más los que ya sabíamos que hemos seguido tu carrera. Pero yo quiero hacerte una pregunta, Tony Cortés. ¿Sabías tú quién inventó el café con leche? Wow. Me la pusiste dura. Me la pusiste dura. No sé, pero el que lo inventó tenía tremendo sentido de la sabrosura. Bueno, mira, los televidentes y yo somos un poquitico cómplices siempre. Le hacemos esta pregunta a casi todos los invitados. Yo, antes de despedir el programa, te voy a decir. Es cierto, el café con leche lo inventó una vaquita blanca con un torito negro. Y eso sí, con eso sí. Bueno, Tony, te digo, es un placer que hayas estado conmigo aquí. El placer es mío y no quiero irme sin decirte 9-1-1 Credit Now. Es una compañía que acabamos de fundar también para ayudar a todos los latinos. 9-1-1 Credit Now. Es decir, arreglan créditos. No solamente arreglamos créditos, también tenemos bancos que nos apoyan en darle financiamiento a empresas pequeñas, a empresas grandes y educar un poco a los hispanos aquí en Estados Unidos de la importancia de tener un buen crédito, de reparar. Y fíjate cómo estamos, que si en 90 días no subes tu crédito como debe ser profesionalmente, correctamente, te devolvemos el dinero. Yo sé que hay muchas compañías que arreglan crédito. Yo no he visto aún los servicios que presentan ustedes con Naval One, pero simplemente porque tú no los digas, yo te creo. Porque yo le creo a los hombres de honor y de palabra como lo eres tú. Por eso mío, ya en el final de nuestro programa, los invitamos a que se comunique. Va a aparecer en pantalla la compañía de reparación de crédito y sobre todo de educación en tu crédito. Eso usted lo va a tener de seguro acá en este programa para que pueda comunicarse con ellos. Quiero despedir el programa y los quiero dejar con una historia, una historia de un cubano muy triunfador. Y hablando de las inmigraciones, este cubano en particular se va de Cuba en el año 1933. Llega a la ciudad de Miami y tuvo que trabajar limpiando jaulas de pájaros. Tuvo que trabajar en un carwash. Tuvo que hacer trabajos que no lo deliberaron. Porque un poco tiempo después, él es el que lleva a la conga a Hollywood. Y se casa con Lucy Woldt. Pero a Ricky Ricardo, que no solamente hizo eso, sino él es el que incluye la tercera cámara en los sets de televisión en los Estados Unidos. Vamos a ver la historia de Ricky Ricardo. Y con esto los dejo. Recuerden, la próxima semana a la misma hora y en este mismo horario, ustedes, mis invitados y yo, para seguir disfrutando como de costumbre, de esta rica y sabrosa tacita de café con leche. Chao, amigos. Desiderio Alberto Arnaz, más conocido como Desi Arnaz, quien nació el 2 de marzo de 1917 en Santiago de Cuba. Arnaz provenía de una familia acaudalada, que tenía tres fincas, y su padre fue durante nueve años alcalde de Santiago de Cuba y acababa de ser electo representante al Congreso de la República. Pero en ese momento estallaron en 1933 los disturbios a la caída de Machado. Desi y su madre pudieron salir de Cuba, pero su padre quedó preso durante seis meses hasta que pudo reunirse con ellos en Miami. En Miami, la familia sobrevivió como pudo. Desi, entre otros oficios, tuvo que limpiar jaulas de pájaros. Fue en esa época que Desi se compró una guitarra en una casa de empeño por cinco dólares y debutó en el Septeto Siboney en el Hotel Rodney Plaza. Allí lo oyó tocar Xavier Cugat y le ofreció 25 dólares a la semana para que se fuera con su orquesta. Al año de estar con Cugat, Desi regresó a Miami y formó su propio conjunto, con el que introdujo la línea de conga en Estados Unidos, lo que lo llevó a que lo invitaran a trabajar en la película de 1940, Too Many Girls. Fue durante la filmación de esta cinta donde Desi conoció a Lucille Ball. Luego de un intenso noviazgo de cinco meses, la pareja se casó el 20 de noviembre de 1940 en Connecticut. En 1951, Lucille y Desi comenzaron con una inversión de apenas 5 mil dólares su compañía, Desilu, y el 15 de octubre de ese mismo año, iniciaron su famoso programa, I Love Lucy. I Love Lucy fue el programa más visto en Estados Unidos, en cuatro de sus seis temporadas. Su episodio, Lucy Goes to the Hospital, transmitido el 19 de enero de 1953, y en el que Lucille Ball da a luz a Desi Jr., fue visto por el 71.7% de los televisores de Estados Unidos. Basta decir que al día siguiente se transmitió la primera toma de poder de Dwight Eisenhower y tuvo un rating televisivo de 67.7, es decir, cuatro puntos menos que Lucy Goes to the Hospital. En el 2002, la revista TV Guide consideró a I Love Lucy como el segundo mejor programa en toda la historia de la televisión en Estados Unidos. En octubre de 1956, Lucy y Desi vendieron sus derechos de I Love Lucy por 4.3 millones de dólares de la época. Habían multiplicado por 860 su capital inicial. Desi Arnaz tiene dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Una por sus contribuciones al cine y otra por sus contribuciones a la televisión.